Por suerte, tenemos un querido amigo que nos acompaña, nos ayuda a entender el mundo de la música andina, el querido amigo Claudio Chevar. ¿Cómo anda, don Chevar? Bien, buenos días a todos, todo muy bien por acá. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo está? Está lindo, ¿no? Qué hermoso día. Sí, unos días, volvieron los días lindos, calurosos, ¿eh? Lamentablemente tuvimos que suspenderlo del domingo en Colonia Suiza. Sí, sí, lo bacana. El viento, mucho viento, nubarrones. Bueno, pero que usted se queje del viento, justamente, usted anda con los vientos, compañero. Lo que pasa es que me competía ya, mucho viento ya me competía. Ponía la quena al hombro y apretaba solamente los agujeritos, ya el viento. Claro. Bueno, don Atahualpa contaba que así nació la quena, ¿no? Que una de las leyendas era que un hombre enamorado andaba buscando a la cholita y se quedó dormido y el viento trajo una cañita y se la dejó en la boca y él con los suspiros producía un sonido. Sí. Es una leyenda que contaba don Atahualpa. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Claudio? Para hoy tenemos, vamos a hablar un poquitito del canto con caja, las bagualas y coplas del noroeste argentino. Bueno, es una tradición ya muy antigua y muy fuerte, muy desarrollada, que es cantoras, más cantoras que cantores, pero hay de ambos, hay cantoras y cantores de bagualas y coplas que se acompañan con su caja. Y es realmente una tradición muy rica en Jujuy, en Salta, La Rioja, Catamarca, Tucumán. Es un patrimonio exclusivo de esa zona, ¿no? Tal cual, sí. Realmente es una cultura impresionante y con coplas que se van transmitiendo por tradición oral y también se van inventando nuevas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, realmente es una expresión muy, muy interesante. Y bueno, si les parece, podemos escuchar primero una seguidilla de tres, son todas siempre muy breves, ¿no? De tres bagualeras de Salta, que esto lo recopiló en su momento Leda Valladares, la gran folclorista argentina. Sí. Recopiló en su momento y sacó dos discos que se llamaron Grito en el Cielo, que se los recomiendo porque tienen muchas copleras y copleros originarios de la zona, mezclados con algunos personajes de la música más moderna argentina, no sé, Pedro Aznar, Cito Paez, etc. Y bueno, son muy lindos discos. Así que podemos escuchar a Dorotea Tolava de Amblayo, que es una localidad de Salta, Calista Díaz de San Carlos, Isabel Orellana de Rosario de la Frontera. ¿Van a ir los tres temas seguidos? Sí, sí, porque son muy cortitos. Bueno, ahí vamos. Está todo junto. Y ya no voy a poder gozar, voy a tomar sangre y cóndor pa' volver a remozar. Caramba, que ya estoy vieja, ya no voy a poder gozar. Yo soy hija de la malva, de la malva, soy nacida. No tengo ni padre, ni madre, ni pariente conocido. No soy hija de la malva, de la malva, soy nacida. No tengo ni padre, ni madre, ni pariente conocido. Le pego con un palo y a mi caja, vagualera, pa' que se acuerde del pago del rosario y la frontera. Le pegó con un palo y a mi carnaval valera Pa' que se acuerde del palo de Rosario la Rondera Qué maravilla, qué lindo, qué voz tan desgarradoramente desde la tierra, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Es como una expresión muy auténtica, sumamente auténtica y que sigue viva en el carnaval y en otras épocas del año también, pero en el carnaval y además hay también encuentros especiales como festivales de Copla, en Jujuy, en Salta Tienen muchas temáticas, ¿no? Hay de todo, hay desde denuncia social hasta costumbristas es decir, que cuentan cosas de la vida cotidiana, hasta picarescas, picantes hay picantes muy picantes y graciosas, hay de todo ¿Y cuál viene ahora, Claudio? Ahora viene, también muy cortita, la Baguela del Caballo por un coplero de Huachipas que es un lugar de Salta, Tomás Vázquez y escuchen la letra porque esta es muy humorística A ver Ahí viene ¿Este es? Sí Mi caballo se emborracha cuando llega el carnaval Y es cuando yo me la deo pa' poderlo equilibrar Alegrate, cafayate, huachipeño libre y dueño Mi caballo se emborracha cuando llega el carnaval Guachipeño libre y dueño Y es cuando yo me la deo pa' poder equilibrar Alegrate, cafayate, cafayate Que increíble cómo esa voz de cuando empieza a recitar apagado, tranquilo, cómo se transforma cuando empieza a cantar, ¿no? Parece que fuera otra persona la que canta Sí, totalmente, sí Y ahora la similitud entre el canto de las mujeres y el de los hombres en la forma de enlazar las vocales y de saltar de, bueno, el salto de quintas, de cuartas, como se dice ya en lenguaje musical Pero a pesar del diferente color de la voz de la mujer con el hombre Cómo las características del canto son las mismas Sí, sí, es el mismo tipo de canto, tal cual, sí Y bueno, y todos se acompañan con la caja Es decir, la persona tiene la caja bagualera en una mano y con la misma mano de la que tiene colgada la caja golpea el palito Qué barba Cuando le va bien después lo acompañan con la caja registradora Claro Ponen una peña y le va Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Y ahí, bueno, y ya como para ir terminando tenemos dos ejemplitos de una cantora de coplas que ha saltado a la fama, que es muy conocida que vos la mencionabas en el programa pasado Sí Que es Mariana Carrizo, que es salteña también Sí Que, bueno, estuvo mucho... En Cosquín, ahí se hizo conocida para todo el país Sí, en mi familia no la van a olvidar nunca porque un año que estábamos en Cosquín Ella cayó a una quinta donde habíamos hecho un asado Había gente de todo el país, viste que Cosquín es así De repente estás en un asado al lado de un riojano Un misionero, un barilochense como nosotros Y cayó Mariana Carrizo a hacer una chaya Un simulacro de chaya ahí Y estaba todo bien hasta que empezaba a tirar baldazo de agua Y más de un celular sucumbió ahí Así que en mi casa hay alguien que no la va a olvidar nunca Mariana Carrizo Bueno, ¿la escuchamos? No, primero es una cosa muy cortita De menos de un minuto de una presentación de ella Que además es una letra de Baguala conocida, muy conocida Sí Y luego, si a vos te parece, después viene otra Que es una... también de un minuto y medio Bueno Que dicen que el mundo es redondo Vamos con la primera Dale Cantorcita soy señores de mis cerros una flor Miel tengo en mis entrañas sin estar en mi corazón Son como pasacana los encantos de esta china Pa' poderlo saborear Hay que llenarse de espinas Soy de salta y hago falta Soy de salta y hago falta Aparte la caja es tonal, ¿no? Tiene una cuerda dentro, un sonido determinado, ¿no? Sí, no en la parte en la que golpea Sino en el otro parche Tiene lo que llaman la chirlera Que es como una tanza Que tiene unas transversales Como unos pedacitos Como de caña o algo así Como mimbre Entonces eso, cuando se golpea la caja Eso golpea contra el otro parche Claro Bueno, y queda un ejemplo más Un ejemplo más A ver Dicen que el mundo es redondo Y bueno, este es un ritmo un poco distinto Y con esto nos despedimos hasta el miércoles que viene Bueno, vamos a ver si reprogramamos lo de Colonia Porque a por fiado no nos van a ganar Exactamente Así que bueno, después arreglamos eso Cómo no Claudio, querido, muchas gracias Bueno, no, por favor, saludos a todos Abrazo grande Claudio Chevar llevándonos por el mundo de la música andina Dicen que el mundo es redondo Pero tiene cuatro cortes Recién he llegado vidita Recién he llegado vidita Tiene naciente y poniente Tiene sur y tiene norte Recién he llegado vidita Recién he llegado vidita Yo quisiera parecerme A ese pie grita del río Recién he llegado vidita Recién he llegado vidita Tiradas en media playa Sin sentir calor ni frío Recién he llegado vidita Recién he llegado vidita Y aquí estoy porque he venido Porque he venido, aquí estoy Recién he llegado vidita Recién he llegado vidita Si no le gusta mi modo Como he venido, me voy Recién he llegado vidita Recién he llegado vidita Qué lindo para el verano Cuando los pastos maduran Recién he llegado vidita Recién he llegado vidita Cuando dos se quieren mucho Y a la lejua se saluda Recién he llegado vidita Recién he llegado vidita Es el momento de ser Recién he llegado vidita Gracias.